A continuación presentamos las condiciones del clima con nuestro compañero Jim Suriel. Veamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Tendremos en las próximas 24 horas una vaguada en combinación con una onda tropical en la región del Caribe Central. Y por lo tanto en República Dominicana tendremos ese incremento en la nubosidad y también en las precipitaciones. Específicamente este sábado y domingo precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Más precipitaciones el domingo porque la vaguada estará ya saliendo de nuestra zona de pronóstico y dejando los remanentes nubosos en el país. Y mientras tanto al este de las Antillas Menores está avanzando otra onda tropical la cual podría encontrar condiciones favorables. Justamente en el Atlántico Central podría ser declarada como una depresión tropical la próxima semana. Por el momento no es amenaza para República Dominicana pero debemos seguir de cerca su evolución porque estamos en temporada ciclónica. También en el Golfo de México el huracán Delta se acerca al sureste de Estados Unidos para impactar en las próximas horas a Luisiana. Este sistema atmosférico transitó por la península de Yucatán como huracán y también lo hizo la semana pasada como una onda tropical sobre República Dominicana. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo.